En este vídeo vamos a resolver muy rápidamente el examen realizado de Flex y Box Model. En él se presenta una página web como la que estamos viendo, en la cual debemos identificar, según el redimensionamiento aplicado y las capturas tomadas en distintos tamaños del navegador, hemos de aplicar ciertos estilos usando preferentemente Flex y elementos como el margen Padding Outline para lograr el aspecto y el aspecto correspondiente a cada tamaño concreto. El código HTML de esta página se entregaba y era necesario examinarlo. Al examinar el código HTML observamos, aquí empieza, el Body y observamos un elemento Header que termina aquí en barra Header, Header de cabecera. Después observamos un cuerpo principal, Main, con mucho contenido en su interior, también, y finalmente un elemento Footer. Cada uno de estos tres elementos se resuelve por separado y corresponden con la sección que aparece aquí arriba en naranja con una imagen o un logo del Simarro. Es la cabecera, la parte central o Main corresponde con esta franja naranja y estos recuadros con números y letras en su interior, y finalmente el pie en la parte inferior. Para ayudar a identificar cada parte, el código HTML tiene el contenido y se puede examinar. Aquí vemos, por ejemplo, los números. Aquí vemos la letra de una canción. Mi carro me lo robaron anoche cuando dormía. Esto se corresponde con lo que se observa en la página web. Mi carro me lo robaron anoche cuando dormía. Los números y sección y seguido de un número es lo que aparece en la parte superior. Por lo tanto, esto da la pista de cómo separar cada parte. Bien, vamos con Header y entonces lo primero principal es identificar qué elementos hay dentro de Header, directamente dentro. Directamente dentro tenemos un div y podemos ya adivinar que ese div dentro tiene una imagen y solo una. Luego, por tanto, aquí hay una imagen, prácticamente una imagen, como primer elemento del Header. Y el segundo elemento es un elemento Nav, que empieza aquí y termina aquí, y en su interior tiene bastantes elementos adicionales. Estos debemos de ignorarlos en un primer momento. Y por tanto, debemos examinar este elemento Header como que contiene dos elementos solo. Si observamos, la imagen aparece aquí al final y el recuadro naranja se corresponde con este class cabecera menú, que ya indica aquí el estilo del color. Sin tocar nada, esa franja nos va a salir de color gold, que es el color naranja al que yo me refiero aquí. ¿Por qué aparece la imagen después de esto? Bien, como estamos obligados a utilizar flex, podemos ya ver la clase, podemos ver la clase de elemento cabecera, la clase es cabecera, y esta clase va a tener un display flex y va a tener una dirección flex, direction row reverse, es decir, vamos a rellenar filas en primer lugar, y vamos a rellenar las filas en orden inverso. Por tanto, se rellenan de izquierda a derecho y por eso sale la imagen antes que esto. La imagen no hay que hacerle nada especial. Aquí se le da un atributo de altura 100%, simplemente para que ocupe todo lo posible. Y la imagen, esta, marca el tamaño, se expande hasta su tamaño natural, hasta la resolución que tiene la propia imagen. Y la altura, por tanto, viene determinada por la imagen de forma normal. Por tanto, de momento de la cabecera hemos solucionado la disposición de este elemento y de todo este elemento. Ahora vamos a entrar a observar los elementos internos al segundo de los elementos de la cabecera. Este elemento nav, cuya clase es cabecera menú, tiene otra vez, aquí remarco que tiene de color de fondo el golden laranja que estamos viendo, y vemos que tiene cuatro elementos. Vamos otra vez a identificar los textos sección 1, sección 2, 2, 2, 2, 2, sección 3, 3, 3 y sección 4, 4, 4. Esto se corresponde con estos elementos que vemos aquí, y lo que observamos es que otra vez están dispuestos al revés, y también el flex direction es row. Por tanto, la solución, viendo esta clase cabecera menú, es poner flex direction row reverse y display flex. Bueno, display flex primero y flex direction row reverse. A continuación, vamos a tener que observar cómo se redimensiona esto, y lo que estamos observando, primero que nada, es que la imagen no cambia de tamaño, cambia de tamaño la franja naranja, es decir, el menú, la cabecera, el menú, cabecera o cabecera menú, que es la clase que estamos indicando, y por ello, para facilitar que pueda crecer esta sección, lo que vamos a hacer es indicar aquí flex grow 1. De esta forma, estamos diciendo que esta es la parte que puede crecer. Seguidamente, observemos la disposición de los elementos, y también un poco el aspecto interno. Esto habrá que tratarlo por separado. Por una parte, vamos a observar cómo están separados horizontalmente entre ellos, y hay que fijarse en cómo ocurre, cómo al redimensionar se asigna el espacio. Vamos a hacerlo un poco más grande, y aquí vamos a ver que esta distancia es aproximadamente la mitad que esta, es decir, que digamos que el espacio alrededor es el mismo en todos los elementos. Por tanto, estamos hablando claramente de un justify content space around. Y por otra parte, vemos que el espacio vertical es fijo y viene marcado por la imagen, como hemos dicho, pero estos tres elementos están situados bajo del todo. Por tanto, exceptuando este, los elementos vamos a considerar que se sitúan de forma normal abajo, es decir, que el align items es flex end. Eso por una parte. Pero por la otra parte, observemos la composición exacta, el HTML de estos elementos. Vamos a observarlo y vamos a ver que estos elementos tienen dentro un elemento A, un enlace, un A de ahí que aparezcan subrayados, el subrayado S simplemente con que esté dentro de un elemento A, ya tiene ese estilo. Y estos elementos son cabecera menú ítem. Fijémonos entonces en el aspecto con detalle, vamos a intentar hacer zoom por un momento. El aspecto con detalle, vamos a intentar, no tanto zoom, un poco más grande así. Fijémonos en que el contenido, lo que es el elemento A, está aquí dentro, está aquí dentro. Y hay una franja azul que lo rodea y otra pequeña franja blanca. Aquí puede surgir una duda y la duda es si la franja azul es un borde y la franja blanca es el outline, es una franja que se dibuja del elemento hacia afuera. La solución a esto ocurre cuando encogemos el navegador, aquí lo tenemos, voy a cogerlo más así en esta situación, cuando lo encojo y veo que las franjas blancas no invaden los elementos que hay al lado. Las franjas blancas, la pequeña raya blanca que separa cada elemento, no invade lo que hay al lado. Por tanto, esto no es el outline, porque el outline es un elemento que invade fácilmente otros elementos. Se puede ver aquí debajo, por ejemplo, esta franja morada que tenemos aquí, vemos cómo está invadiendo esta franja azul. Y aquí lo mismo, aquí no se ve incluso porque lo tapa, esta franja morada penetra bastante en este elemento inferior. Sin embargo, esto aquí no ocurre. Por tanto, esto es un borde blanco, esto es un borde blanco y lo azul, como esto es un borde blanco, lo azul solo puede ser el background de este elemento. Y el elemento A, que está en su interior, no tiene ese background azul, sino que tiene un background blanco. Por eso aparece ahí. Y además, vemos que aparece a distancia del borde. El espacio que aparece a distancia del borde, el contenido aparece a una distancia del borde, y por tanto, estamos hablando de que hay un padding. Esta franja azul marca las dimensiones del padding. El borde, y el margen también, el borde se ha ido lejos del contenido. Se ha ido lejos del contenido, y esto se hace con el padding. Por tanto, la solución a esto, voy a moverlo aquí, y vamos a moverlo aquí, es la siguiente. El borde va a ser un borde muy fino de dos píxeles, de tipo light cyan. Bueno, light cyan evidentemente es un color claro, no es blanco, pero aquí por contraste lo vemos blanco. En el fondo es cyan. El color de fondo, yo he puesto deep sky blue, que es un azul normal, no es muy intenso, es un azul cielo. Hay un padding que es bastante contundente, de un em. Y la alineación del texto al centro, es decir, el texto aparece centrado horizontalmente. Esto no es muy importante. Y por otra parte, el elemento a, que está aquí arriba, lo que le he puesto es un color de fondo blanco. Y por eso el elemento a tiene fondo, tiene un color de fondo, no es transparente, y tiene el color de fondo al blanco. Esto soluciona el aspecto de los elementos, tal y como lo vemos ahí, y el aspecto es necesario reducirlo, como os repito, para distinguir el outline del borde. Está claro todo, excepto por qué este elemento aparece ahí. Y para ver esto, hay que irse al código HTML. El código HTML ocurre que en ese elemento que es especial, que es la sección 2222, aquí aparece una clase que es cabecera menuitem especial. Esta clase cabecera menuitem especial, va a ser la que le va a dar esta posición a este elemento. Y la solución es simplemente una alineación de ese elemento alignself, a flexstart, es decir, a la parte superior. Y con ello completamos toda esta sección. Vamos con la sección central. La sección central en el código HTML es la sección main. La sección main tiene dos elementos. El aside y después un elemento sección. Section. El aside y section. Entonces, lo primero que vamos a hacer es redimensionar el navegador para observar ahora qué ocurre con la franja esta rosa. Y conforme redimensiono, veo que va haciéndose pequeño y grande y a más anchura, más grande es la franja rosa. Aparentemente, la franja rosa siempre ocupa la misma proporción del ancho del navegador. Y esto va a ser cierto, tal y como estamos viendo, para todas las anchuras. Por tanto, me puedo suponer que esto va a ser un ancho del 20% de todo disponible. Sin embargo, se proporciona en el examen otra captura correspondiente a la misma página sin tantos recuadros en su elemento central. Los recuadros en el HTML están dentro de la sección, esta sección, el segundo componente del main principal. Entonces, esto por descontado sabemos que es flex, tenemos que colocar flex. Aquí hay un elemento y aquí hay otro elemento con muchos elementos en su interior. Sin embargo, con el mismo CSS hay otro contenido HTML sin tanto recuadro, solo uno. Y este recuadro contiene una palabra muy larga. Y aquí observamos algo que nos da un comportamiento distinto a este elemento. Este elemento ha crecido. Y ha crecido porque este elemento de aquí es necesariamente más estrecho. Este elemento de aquí no se ha expandido. Aquí, este elemento central se ha expandido porque hay muchos componentes en su interior. Hay de sobra, hay de sobra. Y si tuviese más espacio el navegador, si lo hiciésemos más ancho, estos elementos se colocarían todos en una línea muy larga y la distancia horizontal, el tamaño horizontal de este elemento, que no es la franja rosa, seguiría siendo lo más grande posible. Por tanto, lo que vemos es que la franja rosa se ha reducido porque esto tiene mucha anchura, pero se ha reducido hasta ahí. De ahí nunca pasa. Nunca pasa, nunca se reduce por ahí. Ya podemos esto redimensionarlo, que nunca pasa. Y esta nos demuestra, esta captura de la franja rosa, que si le sobrase espacio, si sobrase espacio, ese espacio lo aprovecharía la franja rosa. Aquí sobra espacio. Este componente es largo, pero no suficiente. Solo ocupa menos de la mitad del navegador ahora mismo. Si lo hago grande, todavía ocupa menos. Y el espacio se lo lleva la franja rosa. Esto es muy difícil de ver. Es muy difícil de ver. Hay que verlo teniéndolo en cuenta. Por tanto, ¿qué le ocurre a la franja rosa? Pues bueno, la franja rosa tiene un tamaño mínimo. Y crece. Crece a partir de ese tamaño mínimo. Y ese tamaño mínimo, aquí mismo, lo podemos establecer en un 20%. Por tanto, vamos a poner una característica de tamaño horizontal, de crecimiento y de decrecimiento. Y es que el atributo flexbasis de este elemento va a ser el 20%. Vamos a indicar que puede crecer, pero que no puede encogerse. Identificamos la franja rosa aquí. Vemos cuál es su clase. Principal lateral. Aquí se remarca el color light salmón, salmón claro que hemos visto en la captura. Y su código CSS es este. Es flexgrow1, puede crecer. Flexshrink0, no puede decrecer. Y el tamaño inicial, el tamaño base, el flexbasis, es el 20%. Lo que ocurre es que el examen pedía escribir esto solo en una línea. Por tanto, la solución correcta es flex1, grow0, shrink y 20% el flexbasis. La sección principal no lo hemos dicho. Aquí la sección principal es flex. No hace falta indicarlo porque está todo muy claro. Siempre es flex y además la dirección ahora es row, sin row, reverse ni nada extraño. Ya tenemos, por tanto, la franja lateral. Y ahora tenemos que ver esta segunda parte, esta parte que queda a la derecha de la franja rosa o salmón. Tiene elementos en su interior y hemos de ver, primero que nada, cómo están dispuestos. Otra vez, hemos de ir al código HTML y ver que está el elemento 1, 1, 1, el que tiene 2, es el que tiene 3, es el que tiene 4, etc. Esto facilita mucho ver el orden. Y el orden lo vemos aquí es 1, 2, 3, 4. Es decir, esto está en flexdirection row y no es row reverse, es simplemente row. Por ello, podemos identificar la clase principal álbum aquí como flex y flexdirection row. Ahora tenemos que ver cómo se distribuye el espacio entre estos elementos. Y esto va a ser muy complicado. Vamos a tener que ver los elementos aquí. Vamos a tener que ver los elementos aquí. Vamos a ver que son divs sencillos, mirar su contenido, no perdamos de vista el contenido, porque aquí hay varias cosas que confluyen a la vez. Lo primero que hemos de hacer mirando las capturas es identificar el espacio que separa cada uno de los elementos. En la fila superior ahora mismo podemos tener muchas dudas. Sin embargo, la fila inferior es bastante clara. Si descontamos este margen lateral o esta franja lateral de espacio que no sabemos ahora mismo de dónde viene, nos daremos cuenta gracias a la segunda fila de un elemento importante. El elemento 7 está lo más a la izquierda posible. El elemento rojo A está lo más a la derecha posible. Y estos elementos están separados de estos otros dos con la misma separación entre ellos tres. Es decir, el espacio entre los elementos es el mismo. Por tanto, el justify content es correcto, es utilizar space between. Después, si vemos los elementos, tienen un contenido, tienen un fondo que ocupa menos o más según su tamaño. Pero hay que fijarse bien en que, por ejemplo, esta fila es bastante alta. La altura la determina este elemento y los demás elementos se colocan en la parte inferior. Por tanto, el align items va a flex end. Por otra parte, está claro que al estrechar y no haber espacio para meter todo en una fila, los elementos saltan y se posicionan en filas sucesivas. Esto ocurre cuando se usa el flex wrap wrap. Aquí en esta configuración, align items no tiene efecto. Se ha puesto aquí, estamos aquí. Vamos a refrescar la página. No hagamos caso de los colores que cambian. Fijémonos el aspecto. Yo ahora voy a comentar esta línea. Está comentada, he guardado. Y al refrescar la página, la posición es exactamente lo misma. No ha lugar a colocar align items flex end. No tiene ningún efecto aquí. Y simplemente se deja como demostración de que no cambia. Y porque estaba ahí en parte por pruebas hechas anteriormente. Con esto tenemos todo el elemento principal, el elemento que contiene dentro todos los recuadros, cuya clase era principal álbum. Los recuadros son cada uno de los elementos que hay aquí. Y fijémonos en primer lugar, haciendo un redimensionado, vamos a darle espacio. Nos hemos de fijar, voy a probar a ver si aquí los colores mejor. Nos hemos de fijar en este elemento 3, 3, 3, 3 y en este elemento 4, 4, 4, 4. Si nos fijamos, tiene un color. Esto tiene un color. Esto tiene un color. Que cambia. A ver si ahora se ve mejor. Así, por ejemplo. Tiene un color que marca el fondo del elemento. Marca el fondo del elemento. Y el contenido de este elemento, por ejemplo, voy a intentar hacerlo grande, es más pequeño que el elemento en sí. Es decir, el elemento este es grande, es muy grande. Y el contenido no necesitaba ser tan grande. Por contra, el número este, o la cadena esta, marca un contenido más grande que este otro. Dado que los elementos son todos iguales en su HTML, lo que está ocurriendo con la clase recuadro es que está marcándose un contenido mínimo, una anchura mínima, perdón, una anchura mínima. Y esa anchura mínima se puede crecer a partir de ahí, pero no se puede decrecer. Mira este elemento, el 99, que hay aquí. Que poco contenido tiene y tiene, sí, este tamaño que es el mismo que este. Por ello, lo que estamos ante lo que estamos es que la clase recuadro tiene un flex basis, que en este caso son 100 píxeles. En este caso son 100 píxeles. Tiene un margen, y el margen lo vemos porque hay una separación mínima. Cuando estrecho esto, hay una separación mínima y después salta. Esta separación mínima, que me cuesta mucho ir aquí, aquí dándole el tamaño adecuado, esta separación mínima viene marcada por un margen. Cuando ya no se aguanta la separación mínima, hay un salto. En ese salto, los elementos se separan mucho, se separan mucho horizontalmente, y el margen, pues, queda, no se vea, el margen horizontal. El vertical sí que se puede ver, por ejemplo, aquí, entre estos dos componentes, se puede ver el margen que separa un componente superior de otro inferior. Por tanto, los elementos estos tienen un margen, que en este caso es poco, de dos píxeles. Flex basis de 100 píxeles es el tamaño mínimo, no pueden crecer estos elementos, no pueden crecer. Que no puedan crecer significa, pues, que aquí, aquí, habiendo espacio de sobra alrededor, habiendo espacio de sobra alrededor, este elemento no crece. Pero, ojo, sí que crece si el espacio interior necesita ser más ancho para acomodar el contenido. El contenido sí que hace que el elemento crezca. Flex basis no puede hacer que sea más pequeño que lo que necesita el elemento. Esto es así. Finalmente, tenemos flexend, pero no hay que hacer caso de esto, porque dado el tipo de contenido que tenemos, tampoco influye. Esto es parte de mi solución. Bien, el color de fondo que está aquí puesto, el light screen, no se observa, porque, como se decía en el examen, esta página contiene un código Javascript que colorea con colores aleatorios cada vez que se refresca varios elementos de aquí. Y en el código, si lo examinamos, si lo examinamos, está, no, aquí no, en el HTML, no, aquí en el HTML, aquí lo que vemos es que hay una función, aquí se ve un poco deficiente al no tener mucho espacio, hay una función, hay una variable clases a colorear, recuadro y piededo, que coinciden con las clases que se colorean automáticamente, y lo que se está coloreando es el color de fondo, el color, el background, el elemento background del estilo. Esta pista era necesaria para saber que tienen un fondo y ese fondo es el que vemos aquí de color, y ese fondo está marcándonos el espacio otorgado a cada elemento. Y esto es lo necesario para identificar lo que hemos comentado antes, de que cada cuadro tiene un flex basis y un margen. Y con esto tenemos terminada la parte central y vamos al pie. El pie tiene cuatro elementos, veamos su HTML, tiene cuatro elementos, footer, y tiene un elemento span con la clase piededo, un elemento div, sin clase, un elemento span con la clase piededo y un elemento div. Y si observamos, es mi carro, y anoche cuando dormía es el span, y me lo robaron, y dónde estará mi carro el div. Esto se corresponde con estos dos aspectos distintos y diferentes que vemos aquí. Y aquí tenemos que mirar con lupa, porque los elementos span están al centro, el contenido está más o menos al centro, y los elementos div están en la parte inferior. Esto va a tener que lograrse de alguna forma. Por otra parte, vemos cómo se solapan aquí dos partes, la franja esta azul y la franja violeta. Además, si refrescamos y vemos el código, sabemos que esto que hay aquí, esto que ahora mismo, por ejemplo, este que es rosa, esto es el background. Y si esto es el background, aquí hay un pequeño borde azul, pequeñito borde azul, que también ocurre aquí. No ocurre igual aquí, no sabemos si esto es un borde o qué es, pero esto es un borde. Entonces, el background es, en este caso, el rosa, un pequeño borde azul es el borde, y todo lo que hay fuera es el outline. El outline invade partes del exterior. Por tanto, lo que tenemos claro es que estos elementos primero y tercero, que se corresponden con el span, cuya clase es piededo, por lo que tenemos claro es que la clase piededo, bueno, el pie es un display flex, esto también lo tenemos, el pie es un display flex, tiene un margen que lo separa, aquí tenemos una separación con el elemento superior y con los elementos laterales, esa separación es un margen, aquí aparecerá, ahí. Y el justify content space evenly, bueno, esto también se puede ver, porque no hay espacio, o sea, hay espacio entre medias, pero está todo recubierto por colores y despista mucho y se puede ver muy difícil. No sé, no sé, es fácil. Por eso no le doy importancia a este hecho. Pero en el caso del piededo, sí que podemos, como hemos dicho, ver que hay un borde y que hay un fondo automáticamente y que aquí hay un outline y por ello el piededo aquí lo que hacemos es le ponemos un borde y le ponemos un padding, perdón, un outline. Le ponemos un outline de 1,5 em, en este caso solid cian. Ahora bien, el borde marca el final del elemento, el outline es del elemento hacia afuera y la distancia que haya hasta otro elemento, esa distancia la marca el margen. Es decir, hay margen, lo que pasa es que el outline excede ese margen. El outline comienza en el borde, igual que el margen, y el outline se excede. Entonces hay que ver que hay un margen ahí, hay un margen, y ese margen mantiene separados los contenidos. Aunque yo estreche esto, los contenidos están separados por el margen. El outline no tenemos que hacer caso, los contenidos están separados. Por tanto, aquí voy a poner un margen. El margen que he puesto es muy difícil de ver, simplemente es que ocurre que es distinto, es distinto, depende del lado superior, inferior, etc. Esto no es importante, pero ahí hay un margen. Y, por otra parte, como vemos, esto es más difícil de ver todavía, vamos a hacerlo grande. Como vemos, por ejemplo, fijémonos en este recuadro rosa, vemos el contenido, aquí está el contenido, el contenido está separado por la izquierda más que por la derecha, y por arriba menos que por abajo. Y esa separación del borde hacia adentro es el padding. Y el padding no es el mismo en todas las direcciones. El padding superior es poco, el padding a la derecha también, el padding inferior es más y el padding a la izquierda es más. Por eso vemos que arriba no hay casi separación, a la derecha una poca más, por debajo más, y por la izquierda bastante más. El elemento este, pie de dedo, tan solo había que configurarlo de esta forma. Ahora vamos a pasar a configurar el elemento div. Recordemos que el span tenía una clase y el div también tenía un aspecto diferente, pero no tenía clase. Por tanto, la forma de seleccionar esto es utilizar este selector, que es todos los divs que están dentro de la clase pie. Y aquí nos hemos de fijar en que, voy a reducir el tamaño, en que al agrandar y estrechar esto, son los elementos rojos, bueno, violetas, digámoslo así, estos, los que se agrandan y se estrechan. Fijémonos como, una vez este elemento tiene el espacio que necesita, no se hace más grande. Este, sin embargo, sí que se hace más grande. Por ello, lo que empezamos a ver es que este elemento puede crecer. Puede crecer. Pero, en las capturas se ve que puede crecer un porcentaje y puede decrecer otro porcentaje. De ahí no puede pasar. De forma que si estoy estrechando esto, fijémonos como este elemento aún tiene líneas que podría romper y no las rompe, no las rompe porque tiene un tamaño mínimo. Este elemento ha roto todas las líneas y se ha hecho lo más estrecho posible. Ya no puedo hacer, por desgracia, más estrecho esto, pero aquí se ve, este no se ha estrechado más, ni este se ha estrechado más. Entonces, esto marca un tamaño mínimo. El tamaño máximo es distinto de ver aquí. El tamaño máximo es distinto de ver. Habría que verlo en un navegador más grande. Ahora me estoy saliendo. Y por tanto, bueno, pues ahora no puedo quizá justificar completamente toda la solución en cuanto al max width y min width. Min width sí. Hemos dicho que se hace pequeño hasta un mínimo. Se hace pequeño hasta un mínimo. De ahí no se reduce. Esto no se hace más pequeño y lo que se ha llevado el golpe de empequeñecerlo es este otro. Por ello, hay un min width. ¿Y por qué aparece en la parte inferior este elemento y este elemento? Pues porque tienen un align self end. Se alinean hacia abajo. Finalmente, hay una cosa que casi nadie vería y es que conforme hago la ventana grande, también se agranda esta franja que está por fuera del elemento. Esto podría ser un margen o podría ser un outline. Podríamos concebirlo de las dos formas, quizá. En este caso es un margen. Perdón, un outline. Pero este outline, cuando hago esto estrecho, se hace estrecho también. Por tanto, el grosor depende de la anchura del navegador. Por tanto, las unidades están en dos viewport width. Y un 2% de la anchura actual del navegador. Y esta es la solución final a este elemento. Y hasta aquí la solución.